La represión es algo habitual en Cuba. El periodista español Sebastián Martínez Ferraté, experto en geoestrategia y colaborador habitual de los Intocables, estuvo un año y medio encarcelado en Cuba por hacer un reportaje que molestó a Fidel Castro. En enero de 2008, el periodista rodó un documental que fue emitido por Telecinco en el que denunciaba la permisividad del régimen cubano con la prostitución infantil en el país. Dos años más tarde, en julio de 2010, empresas turísticas cubanas le invitaron a viajar a la isla en su calidad de director de una cadena de hoteles. No sospechó que era una trampa y allí fue detenido y acusado de los delitos que él había denunciado. Tras un proceso sin garantías y en el que no se presentó ni una sola prueba contra él, fue condenado a siete años de cárcel. Estuvo detenido en Cien y Aldabó, en la prisión de la Condesa y en Villa Marista. Afortunadamente, tras un año y medio en prisión, las gestiones del entonces recién nombrado ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, culminaron con su regreso a España. Su historia tuve ocasión de contarla en este libro, Prisionero en Cuba, publicado por la editorial Libros Libres. Sebastián Martínez Zarraté, buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, Sebastián, ¿qué recuerdos tienes de tu estancia en las prisiones cubanas? Hombre, como puedes suponer, recuerdos de los peores. Todos son malos recuerdos, pero te dejaste una en tu enamoración, en enumeración de las cárceles, te dejaste una. La primera, la de inmigración, que esa no la hemos contado. Pero estuve en cuatro cárceles cubanas y de las cuatro, por supuesto que hay malos recuerdos. De inmigración te puedo contar que los malos recuerdos que te llegan son las mentiras que te llegaban a contar ahí. Por parte de los instructores, o sea, un día te decían una cosa, otro día te decían otra. Te iban dando bandazos para que tu mente o tus pensamientos no estuvieran muy centrados. De manera de que en los interrogatorios, en los mini interrogatorios que te hacían ahí en la cárcel de esta inmigración, te pudieran equivocar y contar alguna cosa de que ellos todavía no sabían. De Cien y al Dabó, que era lo que todo el mundo conocía como Cien y se acabó, porque entrabas ahí y sabías que ibas a salir realmente destruido. Ahí me encontré indefenso, marginado e incomunicado durante, creo que fueron 28 o 29 días, con todo lo que llegó a pasar allí. Y en la condesa, cuando me llevaron a la condesa, esperando el juicio, pues ya te lo puedes imaginar, tú lo sabes mejor casi que nadie, un sufrimiento tanto físico como psicológico. Lo que sí realmente recuerdo con un gran cariño fue las visitas del abogado y sobre todo la de mi hermano, que me dio esperanza de vida dentro de aquel infierno. Además, las llamadas que podía hacer yo diarias a casa, que me relajaban, pero claro, el relaje te duraba lo que duraba la llamada y a lo mejor, depende de lo que te contaban, una horita más. A partir de ahí volvía otra vez el desespero, el decaimiento y el puñetero encierro. Y ya por último, en la de Villamaristas, que fue la de la seguridad del Estado, mis recuerdos de esta tenebrosa prisión son de más inseguridad que de las anteriores, ya que los interrogatorios iban dirigidos a intentar abrir una nueva causa por espía. Has mencionado el tema de las llamadas telefónicas, eso es algo que a mí siempre me sorprendió. Cuando tú estabas encarcelado en la cárcel de la Condesa, tenías ocasión de llamarme por teléfono y estuvimos hablando, porque llamabas a un número local de Güimes, una señora de ahí te conectaba con la red internacional y podías hablar conmigo. ¿Cómo hacíais eso? Pues yo llamaba, lo que tú acabas de decir, yo llamaba a una señora para que... A ver, allí lo que se hacía era que comprabas tarjetas, tarjetas de teléfono. Pero claro, las tarjetas esas del teléfono tenías que marcar, no sé si eran 40 o 50 números para poder conectarte. Además de que eran mucho más caras que la llamada que te podía hacer desde Güines la persona esta. Entonces tú llamabas a esta persona, a esta persona te comunicaba con la persona en España o con el número de teléfono en España y ella después me cargaba a mí el gasto que ella había tenido en la llamada al extranjero. Era así de sencillo, era mucho más sencillo llamar así que no llamar por las famosas tarjetas que estaban vendiendo, que además de caras, pues eran muy engorrosos el tener que llamar porque te tirabas tranquilamente dos minutos marcando números, esperando, conexión, te decían marque ahora los números de no sé qué, era todo un galimatías. Bueno, no es más que una anécdota, pero la verdad es que me sorprendió la primera vez que recibí una llamada tuya, una voz de mujer, me dijo, espere que le paso con Sebastián como si ejerciera de secretaria, cosa que me sorprendió sabiendo que tú estabas en una cárcel cubana. Pero cuéntanos Sebastián, ¿con qué garantías jurídicas contaste? ¿Pudiste contar con un abogado cubano? ¿No te dejaron contratar ningún abogado extranjero? ¿Tuviste sensación de que tenías garantías jurídicas y de que tu juicio iba a ser real y contarías con defensa? Bueno, mira, el juicio lo que sí fue, fue un performance en vivo, o sea, que yo era un teatro. Recuerdo que cuando acabamos, después de, no sé si fueron ocho o nueve horas, Pablo Barrios, el cónsul español que estaba en aquella época en La Habana y que solo tengo palabras de agradecimiento para él, y ya no solamente para él, sino para todo el personal diplomático que había ahí, desde el embajador Manuel Cacho a todos, todos los que estaban ahí, todos los cónsules que había, Álvaro Kirkpatrick, todos. Es que me dejaría, nombrarlos a todos quizá no me dejaría alguno, ¿no? Entonces, para evitarlo, ya no te nombro más. Me dijo Pablo Barrios cuando se terminó el juicio, Sebastián, además de que no han probado nada contra ti, han hecho el ridículo. Dice, ahora entiendo, dice, ¿por qué no han dejado entrar a la prensa? Dice, ya sabrían lo que daría de sí este juicio. Me decías, ¿garantías procesales? Ninguna, porque si las hubiera tenido no sabría hacer el bravo juicio, porque no había nada contra mí. O sea, nadie pudo, no lograron, por mucho que lo intentaron y tal, pudieron encontrar a alguien que realmente dijera lo contrario a lo que yo decía. O sea, que dijeran que, no, no, es que este señor fue el que hizo esto o aquello o lo demás allí. No encontraron a nadie. Y gracias a Dios, o sea, y debo agradecer mucho al abogado Ovidio, ¿no? Que gracias a Dios, ahora mismo ya está en Miami con su familia, que lo que luchó por mí en aquel juicio, que no consiguieron lo que te acabo de decir, que nadie declarara contra mí, ¿no? Ovidio Venero fue tu abogado, era un abogado cubano, puesto que el régimen te obligaba a que fuera un abogado cubano, vosotros, tu familia pagaba una cantidad de dinero al régimen enorme, teóricamente en concepto de minuta para el abogado, pero a él le daban apenas unos pesos, ¿no? Apenas le dieron, me parece que le daban 25, al cambio unos 25 dólares al mes. Y yo pagué 6.000 euros, o sea, por la defensa, pero claro, lo pagué al régimen, ¿no? Eso está claro, a mí, o sea, allí no podías contratar a ningún abogado extranjero, ojalá hubiera podido venir un abogado español o un abogado americano o de donde sea, ¿no? Pero es que era la ley que prohíbe contratar a ningún abogado extranjero, tiene que ser un abogado cubano. Él intentó hacer todo lo que estuvo a su alcance por defenderte, pero él mismo se encontró que se estrellaba contra que el régimen no le dejaba ni trabajar en condiciones ni facilitarle las cosas. Una y otra vez, se estrellaba una y otra vez. Y eso que tenía las declaraciones, él había conseguido, claro, como abogado mío había conseguido las declaraciones en la instrucción del caso, él cogió las declaraciones que me las enseñó a mí en una de sus visitas a la prisión, me enseñó las declaraciones de nosotros y me dijo, Sebastián, no hay caso, no hay nadie que declare contra ti, es imposible que vayamos a juicio. Con eso fuimos a juicio, por eso él luchaba y luchaba y luchaba y se estrellaba contra una pared continuamente. ¿Por qué? Porque ellos querían juzgarme, ellos querían sentenciarme y así lo hicieron. Y así lo hicieron. A siete años de cárcel te condenaron acusándote justamente de los delitos que tú habías denunciado en ese reportaje emitido en Telecinco acerca de la prostitución infantil en Cuba. ¿Cuándo supiste que el auténtico motivo de tu detención y juicio era que a Fidel Castro le había molestado enormemente ese reportaje? Bueno, eso de la venganza yo lo vi, ya lo vi claro en la cárcel de Cien y Aldabó, o sea, mientras instruía mi caso y tal, en la cárcel de Cien y Aldabó, que solamente te podían tener los meses que quisieran, pero ellos veían mi deterioro continuo de día a día. Entonces, fue cuando a los, me parece que fue a los 29 días o tal, que me llevaron a la cárcel de la cortesa en Guinness. Ahí fue, ya te digo, en Cien y Aldabó, donde creí que esto era una puñetera venganza por lo de la, o sea, por la denuncia pública que yo hice en el documental que se hizo de prostitución de menores, ¿no? Porque en inmigración, yo siempre pensé que me expulsarían del país una vez me dejaron libre aquellos días que me soltaron, ¿no? Yo pensé, bueno, pues ahora lo que se han dado cuenta de que, claro, que no hay nada que tal, no me van a poder llevar a juicio, pues me expulsarán del país y listo, ¿no? Pero, claro, no fue así. ¿Qué fue? Fueron a por mí en los interrogatorios de los en Cien y Aldabó, ¿no? A los que me sometían, vamos, con una crueldad tremenda. Bueno, ¿por qué? Porque yo estaba en una celda de 3x2 como máximo y con un calor que rayaba los 40 grados, o sea, sudando copiosamente y cuando te llegaban a la sala de interrogatorios, vamos, eso era una nevera. O sea, te ponían el aire acondicionado a lo más bajo posible y ahí te congelabas, ¿no? Era un shock que tenías, ¿no? Y más después, a posterior, o sea, otra de las causas que yo vi que aquello era una venganza, era cuando recibí la visita de una fiscal que me amenazó con no volver a ver a mi familia nunca más y que me moriría en una cárcel cubana. Y esa sí que era una mujer siniestra. Dice, digo, yo ya, o sea, no como vestía, que con el uniforme aquel de color gris, sino por aquella mirada profunda que emitía cargada de odio que lo destilaba con sus frases lapidarias que me estaba diciendo, ¿no? Yo incluso miraba al teniente coronel jefe instructor del caso y le decía, pero, ¿qué me está diciendo esta señora? Esta señora está mintiendo. Porque me estaba diciendo de que tenían gente que estaba declarando contra mí y tal. Eso es mentira. Lo que puedan declarar esta gente son mentiras. Y usted lo sabe, le decía yo al teniente coronel. El teniente coronel callado como una puerta, sin poder decir nada. Y ahí es donde yo pensé que realmente había una sed de venganza, vamos, pero tremenda, ¿no? ¿Cuál es el trato que recibíais los presos en las cárceles cubanas? Bueno, a ver, el trato que recibíamos los presos era un trato totalmente vejatorio. Vejatorio y inhumano, por decirte de alguna forma, ¿no? Porque, a ver, lo que no se puede hacer es ser tan sumamente inhumano con las personas. El hecho en sí de que los carceleros y la gente del Ministerio del Interior cubano, que son los que realmente mandan en todo el país, sean tan sumamente brutos en el trato con el género humano. Entiendo que dentro de una cárcel tienes que buscar una disciplina para que no se te desmadre el personal, pero lo que no puedes hacer es vejar a las personas de la manera que estaban vejando o que nos estaban vejando, porque yo estaba ahí y me estaban vejando igualmente, ¿no? O sea, el maltrato tanto físico como psíquico era brutal. Yo, a mí, físicamente, tuve la suerte de que nadie me tocó por parte de los guardias, pero sí había gente, o sea, sí lo que te hacían era provocarte para que tú saltaras. A mí me estuvieron provocando muchísimo tiempo, pero ya vieron que yo no iba a entrar al trapo, como vulgarmente se dice, ¿no? No voy a entrar al trapo porque sé que lo que tú me estás buscando es de que yo salte para abrirme otra causa y que me metan dos años más o tres años más, que es lo que hacían con la mayoría de los prisioneros que había ahí, todos extranjeros, evidentemente. Muchos sí que eran, como te diría yo, muy salvajes en el sentido de decir que siempre estaban buscando la pelea y tal, pero el 90% no estaban buscando pelea. Lo único que estaban haciendo era llevar lo más tranquilo posible para que nadie se desechara encima. Pero será imposible, ¿por qué? Por lo que te estoy diciendo, la provocación continua para abrirte otra causa y fastidiarte. Es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos. O sea, cuanto más preso extranjero esté en la cárcel, más divisas entran en el país. Nos has hablado de los carceleros de esas prisiones, de los reeducadores, de los celadores. Recientemente hemos leído que algunos de estos militares y reeducadores de esas prisiones han sido detenidos por el propio régimen cubano y tú tuviste ocasión de conocer a alguno de ellos mientras estuviste ahí encarcelado. Sí, sí, evidentemente. A Guzmán Cobas lo detuvieron. Se ve que hace mes y medio, según una publicación de un periódico digital que se llama La Gran Prisión, lo ponía de que había sido detenido por el Ministerio del Interior cubano por hacer lo que la mayoría estaban haciendo. Porque allí, tú piensa que los guardias eran los que robaban más que los propios presos dentro de lo que es la cárcel. Entraba material para arreglar, no sé, cualquier sitio. Te entraban, no sé, 20 sacos de cemento. De los 20, al día siguiente quedaban dos. O sea, por decir que tal quién se los llevaba. Los presos no se los podían llevar. ¿Para qué quieren los presos esos? Eso, pues se los llevaban los guardias. Entraba otro tipo de material, material eléctrico, material tal. No quedaba nada. Entonces, claro, arreglar lo que está desarreglado costaba mucho. Y ahí, bueno, en este caso, en el caso de Guzmán, el problema parece ser que estaba en una estafa que se estaba haciendo desde dentro de la cárcel por, no sé si eran rusos, búlgaros o rumanos, los que estaban ahí dentro. Y él les ayudaba a hacer la estafa con las tarjetas de crédito. Bueno, dicen que el capitán Guzmán Cobas Cabrera era uno de los grandes torturadores de la cárcel. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado. Tú tuviste la suerte de poder volver a España gracias a las gestiones del entonces recién estrenado ministro de Exteriores, José Manuel el García Margallo, porque aquí en España había presión. Había presión política, había presión mediática. Y se exigía tu liberación y se consiguió. Pero otros no tuvieron tanta suerte, ¿no? Evidentemente, otros no tuvieron la suerte. Había más españoles ahí y, bueno, claro, no estaban en la misma situación que yo. Los otros españoles, pues, estaban por tráfico, la mayoría eran por tráfico de drogas. Que al hacer escala en Cuba, en La Habana, pues, como tienes que recoger el equipaje, pasar a aduana y volver a entrar, ahí es donde ellos aprovechan. Que eso no pasa en ningún otro aeropuerto. Solamente pasa en este aeropuerto. ¿Por qué? Pues, precisamente por eso, porque ahí es donde pillan a los traficantes y donde pillan a la gente que está llevando material que no puedes llevar en un viaje. Bueno, ya por terminar, Sebastián, ¿cómo definirías el régimen político cubano? Bueno, el régimen cubo es un Estado comunista. No es socialista, como ellos intentan vender. Hoy lo preside Miguel Díaz-Canel, que ha heredado todo lo malo de los Castro. O sea, siendo, como siempre, el Ministerio del Interior el principal órgano para la seguridad y control del Estado. Es una dictadura comunista. Eso lo tenemos más que claro. Que, además, exportan, esa dictadura la están exportando a diferentes países de Latinoamérica. El ejemplo más claro lo tenemos en Venezuela, donde hay un montón de espías cubanos y de generales y de oficiales de alta graduación cubanos. Se basa, ¿cómo se ve la dictadura esta comunista en Cuba? Se basa en controlar al pueblo a base de qué? A base de palo y hambre. Y los que intentan protestar, tal como lo estuvimos viendo últimamente, van presos. Han convertido a Cuba en un país donde sobrevivir se hace difícil. Y más difícil es, fíjate, que una revolución popular pueda salir adelante porque, entre otras cosas, el régimen tiene controladas las calles con los famosos CDRs que, por un miserable kilo de arroz, son capaces de vender al Estado a sus propios vecinos que, a lo mejor, a algunos les han salvado y les han cedido comida cuando ellos no tenían. Sebastián Martínez Ferraté es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional y, en esta ocasión, también protagonista de la historia que contamos en este libro. Sebastián, enhorabuena por haber vuelto del infierno de las cárceles cubanas. Enhorabuena por haber podido rehacer tu vida de nuevo aquí en España. Y muchísimas gracias por habernos contado tu historia en Los Intocables. A vosotros. Un abrazo grande a todos. Un saludo. Bueno, señores, ¿qué les parece el testimonio? Yo, la verdad, que en la medida en que él estaba describiendo sus experiencias y estaba yo observando las fotografías que se veían, me estaba haciendo meterme en mi propio pasado. ¿Ha recordado usted las cárceles por dentro como usted las vio? Por supuestísimo, por supuestísimo. Inclusive, fíjate tú hasta qué nivel de detalle, porque él hablaba del calor que había en esas celdas en Villamarista, de los cambios de temperatura. El frío del interrogatorio con el aire acondicionado. Yo estaba reviviendo. Entonces, tú te das cuenta que es una metodología, que no son accidentes, ¿vale? No son accidentes. Él dice que, claro, lo tuvieron que sacar a los 29 días de allí porque el nivel de deterioro, Javier, y doy fe en primera persona, el nivel de deterioro que puede lograr de un ser humano en tan pocos días, en tan pocas horas, tú dices, es que es imposible. No, no, no. Sí es posible. Y esa maquinaria de terror, de represión, tanto privado, como en las cárceles, como en lo público, esta gente son expertos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, y es que me hacía recordar, ¿no? De pronto estabas en esa celda donde estabas destilando, destilando el poco sudor, la poca agua, porque tú no tienes un bebedero, tú no tienes facilidad de beber agua cada vez que tu cuerpo te lo pide. No. Tú bebes agua cada vez que ellos entienden que te tienen que dar un vaso de agua, ¿vale? Y de pronto te sacan. Tú nunca sabes a qué hora, porque tú pierdes la noción del tiempo en esta celda. Te sacan, te ponen en una oficina con un aire acondicionado a todo meter. Inclusive, como a nosotros los presos políticos nos ponían los uniformes que habían sido del ejército de Batista, fíjate tú, no te ponían trajes de presos, de los presos, ese traje que estamos viendo, ah, bueno, aquí, es que miro mucho para esta pantalla, ese traje gris que tienen los presos, no, no. Te ponían un traje de carmelita, que había sido los trajes de la policía de Batista, para meterte en tu cabeza que eras un enemigo, que eras un batistiano, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 53, en el 63, cuatro años después que Fidel Castro había llegado al poder. ¿Qué carajo voy a ver yo a Batista? Ni tenía idea de quién era Batista. Y sin embargo, ¿cómo se te van metiendo en la médula que eres un enemigo, que perteneces al pasado? Y entonces, esos trajes eran sin manga, no tenían manga. Es decir, te metían en una oficina ahí donde tú estabas pasando un frío terrible como un pescado en una nevera, y a la hora o a las dos horas se apareció un oficial que te decía cínicamente, hombre, no sabíamos que estabas aquí, nadie me había informado, ¿cómo carajo te van a sacar de una celda? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que te han sacado de una celda y te han llevado a una oficina? ¿Cómo no lo van a saber? O sea, la maquinaria de represión es tan fina, tanto en esos procesos de interrogatorio, como una vez que ya estás en una prisión, después de dos meses esperando con mucha ilusión un encuentro con tu familia, te sacan de tu celda para que tú veas a tu familia, y ya tú viendo a tu madre, viendo a tu mujer, ahí delante de ti a dos o tres metros, te dicen, caramba, es que no hemos equivocado, hoy tú no tienes visita, y estás viendo a tu madre y estás viendo a tu mujer, y te miran y no te dejan ni siquiera besar a tu madre o besar a tu mujer, es decir que son tan perversos, son tan cínicos, y por eso que yo insisto en la ignorancia de todos los que consumen la camiseta del Che, y de todo esto, porque decía el apóstol José Martí, ser culto para ser libre, hay que consumir un poquitico de información para poder ser libre, es decir que si tú quieres saber quién carajo del Che, basta con que te compres el libro y te lo leas, es decir que, y mira, este hombre estuvo preso en Cuba por venganza, porque este hombre denunció a la dictadura cubana y al nivel de prostitución, y fíjate tú si esto es tan oficial, es tan promovido por el gobierno cubano, porque qué extranjero que ha ido a Cuba no sabe, cómo le permitían a las mujeres cubanas entrar a un hotel donde los cubanos teníamos vetado la entrada, cómo entraban cientos y cientos de miles de cubanos a esos hoteles si el sistema que todo lo vigila y todo lo sabe no participa de ese proceso, pero mira, te voy a hablar de un caso que en estos días está en las redes, y la gente que se mete en internet, el que quiera saber de verdad que se mete en internet, en San Google, estamos viendo como un personaje tan abominable como Maradona, un ídolo para los futbolistas, pero como la dictadura cubana le facilitó, sí, la dictadura cubana, una menor de edad, que ahora se anda quejando, ahora se anda quejando de todas las palizas que ese ídolo, ese Maradona, ese gran amigo del Fidel Castro, no solamente la violaba, las palizas que le daba, y tengo entendido que hasta su madre, en un viaje que fue a verle, detrás de una puerta, estaba escuchando la paliza que está en el ergúmeno, a mí toda esta gente me dan asco, Javier, y no me corto para decirlo, estos grandes consumidores de ideología, y después defienden, que si defienden los derechos humanos, ¿qué carajo de homosexuales? Esta gente no sirve ninguno, Javier. Dicen que Cuba es una gran prisión, y yo creo que es cierto, Cuba es una gran prisión sin rejas, porque la tortura psicológica que le imprimen al cubano, yo creo que es lo más desastroso que, que podamos vivir, y fíjate que no solamente dentro de la isla, incluso también nos pasa, a quienes estamos fuera, separados de la tierra, que nos pertenece por el derecho de nacer, la tortura que sufrimos aquí, por no poder ir al consulado, que debería representar los derechos de todos los cubanos, es bastante difícil, lo que ha vivido Sebastián, yo creo que se puede apreciar también muchísimo, en un filme que además, se ha presentado en estos días en España, que es Plantados, esa película que narra la historia de exprisioneros políticos plantados, que se opusieron. Están en los cines ahora, ¿no? Creo que ya ha terminado, pero la película se puede ver, el filme se llama Plantados, y ha sido impresionante, además estos expresos políticos plantados, que tienen ahora hasta unos 85 años, que estuvieron desde 5, hasta 28 años encarcelados, desnudos, con vejaciones... Parechán le ocupó 30 años. Con vejaciones, hermano, tan desagradables, como contaban su historia, yo creo que hay que vivirlo, para saber cuál es el trasfondo que oculta al mundo, el verdadero comunismo, esa prisión sin rejas, en la que vivimos todos los cubanos. Yo creo que lo más importante, que ya es grave, que haya presos políticos, o personas que están encarceladas, sin un juicio, con todas las garantías, es las torturas que están recibiendo, todos los que están allí, y yo lo he podido, pues, ver y comentar con personas, que lo han sufrido en sus propias carnes, y es durísimo, lo que comentabas, o que los tienen con la luz encendida, durante días, sin saber si es de día, de noche, con un foco en la cara, o cuando tienen la suerte, de poder alimentarse, con cosas que son prácticamente incomibles, entonces es muy duro, y también, que si la cárcel de Cuba es grande, yo creo que lo triste, es que tampoco es la única, pero no es la más grande del mundo, porque yo creo que la más grande del mundo, que puede ser, y creo que es China, muchas veces no nos acordamos de ella, porque está, esa supuesta libertad de movimiento, y también de activos, pero, es lo que, decía anteriormente al medio del programa, es lo más grave, que pueda suceder en Cuba, y lo que nadie quiere, que se camufle, pues, con esa libertad económica, lo que es China, y que es una de las cárceles, no, mejor dicho, la cárcel más grande del mundo. Hoy les estamos hablando de Cuba, les hemos hablado del régimen, les hemos hablado de las protestas, de los cubanos, les hemos hablado de la represión, y las cárceles de Cuba, y nos queda una pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde el extranjero, desde las democracias, a favor del pueblo cubano, y en contra de esa dictadura criminal? Hace años, en España, siendo José María Aznar, presidente del gobierno, promovió la posición común europea, frente a Cuba, algo que abolió Zapatero, pero ahora, de nuevo, en el Parlamento Europeo, se está movilizando, hace apenas unas semanas, se firmaba una declaración de condena, al régimen castrista. Vamos a hacer una pausa, y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde fuera, por ayudar a nuestros hermanos cubanos? Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española, llamada Bio, tras ocho años de investigación, orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular, para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente, que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias, y facilita la regeneración de tejidos. Eso, puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial, a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios, o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física, y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso, y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo, y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En el Parlamento Europeo, el grupo de los conservadores y reformistas, el Partido Popular Europeo y Renovar Europa, han firmado una declaración conjunta contra la represión de la dictadura comunista cubana. La Eurocámara aprobó una histórica resolución el 16 de septiembre, liderada por el grupo en el que se integra Vox, pidiendo el fin de las relaciones con el gobierno de La Habana mientras no cese la represión. Por cierto, que PSOE y Podemos defendieron a la dictadura y votaron en contra de esa resolución. La presidenta de Cuba Decide, la activista Rosa María Payá, denunció en octubre en el Parlamento Europeo la represión que vive Cuba tras las protestas del pasado mes de julio y reclamó sanciones a la Unión Europea contra el régimen castrista. En una rueda de prensa en la Eurocámara, que contó con el apoyo de Leopoldo López, del PP, José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, y Germán Terch, de Vox, la hija de Osvaldo Payá, el opositor que murió en ese presunto accidente de tráfico en el que se vio envuelto Ángel Carromero, le pidió a Europa que apoye al pueblo cubano, activando sanciones y suspendiendo el diálogo y la cooperación con el gobierno de La Habana. Para defender al pueblo cubano, para apoyar al pueblo cubano que está asumiendo el mayor riesgo posible, lo único que nos queda es la acción de la comunidad internacional. Y por eso agradecemos tanto, por eso agradecemos tanto, este pronunciamiento conjunto y esa resolución, lograda que da un mandato claro a la Unión Europea, ¿no? Y desde aquí es muy importante, es muy importante recordarle, porque ustedes se lo llevan diciendo mucho tiempo, y el Parlamento se lo ha dicho mayoritariamente. Pero es muy importante recordarle al alto representante, al señor Borrell, que es hora de extenderle la mano al pueblo cubano con acciones, y esas acciones están muy bien descritas en esa resolución. Activar el meclonismo global de sanciones contra los criminales que están ordenando disparar contra los jóvenes en Cuba. Cada vez son más las voces que se alzan pidiendo libertad en Cuba, como la de Rosa María Payá en el Parlamento Europeo, contando con el apoyo del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, pero curiosamente con el voto en contra del PSOE y de Podemos, que se niegan a reconocer que Cuba es una dictadura. ¿Qué podemos hacer desde las democracias para ayudar a la libertad de los cubanos? Precisamente el caso de Osvaldo Payá lo conozco muy de cerca, porque estaba en Miami el día que lo asesinaron, podemos decir, como no vamos a ir mientras Cuba sea un régimen totalitario, no vamos a ir a Cuba, podemos decir libremente que fue un asesinato y así lo hemos visto con testimonios de personas que estaban allí. No fue un accidente de tráfico por el que quisieron culpar a Ángel Carrovero, sino una acción de los servicios de seguridad del Estado cubano que persiguió al vehículo, lo sacó de carretera para asegurarse de la muerte de Osvaldo Payá. Y luego, pocos años después, hace ya casi ocho años, pues pude conocer a Rosa María la primera vez que ella pudo salir de la isla de Cuba donde está encerrada y que, a pesar de vivir unos años después en Miami, sí que con valentía también ha ido en varias ocasiones y está desarrollando una labor que sin duda es muy importante, pero al final lo más fundamental es que vayan todos estos movimientos de la mano unidos en una misma dirección, que sí que obviamente es la libertad de Cuba, pero lo más importante es que tengan todavía una cohesión mayor. Movimientos como este del Parlamento Europeo, el de la Organización de Estados Americanos con el secretario Almagro son importantísimos, pero al final si el pueblo dentro de la isla no se articula buscando momentos como el del 15 de noviembre o los que hubo este verano, pues será imposible, porque al final debajo de la cúpula militar que está sustentando este régimen pues también hay muchas personas que son prisioneros del sistema por mucho que estén trabajando para la seguridad del Estado y que en el momento que la población se articule y se una en esta dirección de libertad quizás, y yo quiero pensarlo así, sean los primeros que bajen las armas y se puedan unir en este grito de libertad y de desesperación que es el que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir siendo exponentes de esa realidad que vive el pueblo cubano, espacios cívicos, acciones, solicitudes, peticiones, seguir poniendo en evidencia la complicidad de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo con el régimen de La Habana, también de la izquierda sectaria de este país y de Europa en general. Veíamos en estos días como Manu Pineda iba a vacunarse en Cuba haciendo un lavado total de lo que llaman o lo mal llaman potencia médica cubana y del régimen y obviando que la gente está muriendo en Cuba porque hay una vacuna que no es funcional para el pueblo. Y veíamos al mismo tiempo que el 15N, Germantel, que ha estado siendo frontal con el régimen de La Habana defendiendo a los cubanos con tantísima dignidad, a quien agradecemos muchísimo. Estaba en Miami con Rosa María Payá y con Alexander Otavola en un avión intentaban ir a Cuba, volar a Cuba y se les prohibía. Se les prohibía. Yo creo que un acto como este de favoritismo de la Unión Europea donde un eurodiputado sí puede entrar libremente y lavar la imagen del régimen y a otro se le prohíbe la entrada para ser observador, yo creo que debería ser condenado desde la Unión Europea. Entonces yo creo que tenemos un gran frente en esa comisión de exteriores de Joseph Borrell y de Moyerini que decía que había una democracia de partido único en Cuba y ahí hay un frente que tenemos que ser capaces de atacar o que tenemos que ser capaces de visualizar con todos los medios. Pero esto pasa mucho también por la responsabilidad de todos los cubanos que aquí estamos. No podemos esperar que el cambio nos caiga del cielo aquí como una bendición. Tenemos que ser propiciadores de ese cambio, tenemos que ser partícipes de la fuerza y la potencia que hay que ejercer para que ese cambio sea necesario. Entonces yo haría un llamado ¿en qué podemos hacer? En que los cubanos entendamos que hay que salir de la zona de confort y hay que unirse y hay que darse de las manos en Europa total para que haya una posición digna hacia Cuba y cese el oxígeno que recibe la dictadura criminal de los Castro. Sí, mira, evidentemente no podemos renunciar ni al activismo ni a la presión ni a la coherencia ni a nada. Y voy a dar dos pasos atrás. Ahorita se hablaba de, por ejemplo, a raíz de la pregunta de Javier, bueno, ¿y qué se puede hacer? Evidentemente cuando un grupo de países como la Unión Europea pasan de esos rayos ante tanta violación de derechos humanos tan reiteradas porque esto no es una cosa puntual. ¿Cuántas oportunidades Europa le ha dado a la dictadura cubana durante años? ¿Cuántas? Incluyendo el Estado español. ¿Cuántas? Se le ha dado todas. ¿Han cambiado? Ninguna. ¿Qué más necesita Europa para que quede sobre la mesa? Nada. Mira, ahorita hablaban del caso de cuando Carromero. hay algo que yo llevo en el alma y lo confieso públicamente del cual yo no me he podido apartar. Cuando el juicio de Carromero, fíjate tú, el embajador de España que estaba en ese momento en Cuba, no sé si ha sido que la prensa sacó de contexto sus declaraciones o qué, pero a mí lo que me ha quedado escrito en mi interior es las palabras del embajador diciendo que el juicio de Carromero había sido impecable. Esa palabra, ese término impecable lo llevo yo escrito en el alma porque ¿qué cosa en Cuba es impecable? Haya a Oswaldo Payá haya sido asesinado o haya sido muerto en un accidente. Dejando eso a un lado, lo que es real y lo que es verdadero es que en Cuba no hay nada impecable, nada impecable, nada. En Cuba todo es un sistema corrupto, pervertido, extorsionador. ¿Cómo el embajador de España puede decir que el juicio de Carromero fue impecable? Si el juicio de Carromero fue impecable está justificando que Oswaldo Payá murió en un accidente y no asesinado. Entonces, todo eso forma al final después parte de la propaganda, de la confusión, de perdernos, de dividirnos y mira, tú hacías un señalamiento ahorita, Manuel, de que los cubanos deberíamos de unirnos más. Es muy difícil que una nación, tampoco lo hizo España, tú sales ahora mismo a España y preguntas, oye, ¿quiénes estaban en la Plaza de Oriente el día que Franco murió y tú vas a ver que va a haber mucha gente mirando para otro lado? y todo el mundo corrió delante de los grises y todo el... porque mira que yo hablo con gente en este país, oh, si yo corrí... ¿qué tú vas a ver corrido con la cara de cobarde si tú fuiste cobarde antes y después? Hay que estar loco para enfrentarse a uno de estos sistemas, hay que estar loco, loco de amor, loco de libertad, ostinado, llámale como quiera, ¿vale? son los suicidas y fíjate que no me voy a... no me voy a incluir, son los suicidas de las sociedades, ¿eh? los desesperados de las sociedades los que se lanzan a las calles un 11 de julio o cuando el maleconazo o etcétera, ¿eh? En estos días que estamos viendo todos estos horrores de estos prisioneros políticos, hay un documental anterior todavía, no he visto la película, pero hay un documental bestial, puertísimo, cuando nadie escuchaba, nadie escuchaba, ni siquiera escuchábamos a los cubanos, nos parecía todo tan horrible que eso pudiera estar sucediendo y todavía 62 años después, ¿eh? Siempre yo recuerdo a un Pedro Sánchez hace 15 años cuando no soñaba estar en la Moncloa como hoy diciéndome en un debate de televisión hombre, Rigoberto, nosotros somos demócratas, mira Pedro Sánchez, te lo digo desde aquí, desde el distrito TV, eres un cínico, eres un cínico que estás ocupando la Moncloa, ¿eh? Porque a mí también intentaste engañarme con esa carita buena, Pedro Sánchez, ¿eh? Y has sido ahora vas de demócratas y eres incapaz de condenar y de llamar por su nombre a la tiranía castrista, pues te tengo que llamar cínico, ¿eh? Y para mí no es un señor respetable, no puedes, tú no puedes ser un señor respetable, porque sabes perfectamente, y está grabado, ¿eh? Se puede buscar por internet. Ahí está en YouTube. Ahí está en YouTube. Cuando tú me decías, no, Rigoberto, ustedes no son capaces de darle un abrazo honesto a un cubano que lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Entonces, vivimos y somos también víctimas de todo un sistema de propaganda, ¿eh? Que al mismo tiempo también contribuye con dividirnos, ¿eh? No divide la izquierda, la derecha, la Unión Europea, como Europa, no cambie, mira que te lo digo, Ya después Europa hará como hicieron con el Imperio Romano, echarle las culpas a los bárbaros. No, 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 no. La culpa estaba dentro en la corrupción del Imperio Romano. La culpa estaba dentro, no estaba fuera. Por lo tanto, como Europa, no se moje con esto. Créeme que el comunismo, lo siento por ti, Javier, lo siento por ti, Manuel, pero usted va a tener comunismo muy pronto, ¿eh? Pedro Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa. Lo que hablábamos antes que lo señalabais también es que en la oposición el Partido Popular ha hecho manifestaciones muy duras contra el régimen castrista, pero cuando estaba en el gobierno lo ha hecho con la boca pequeña y es lo que a los que estamos conversando Yo siempre quiero defender ahí esa postura de Aznar que lideró en Europa la oposición común en Europa frente a Cuba, ¿eh? Y si no lo hace España, en Europa no hablaba de la situación cubana, incluso a nivel iberoamericano. Eso es verdad. Vamos a caer en un tema que es bastante complicado. Es verdad lo que dice Javier, pero lo que está diciendo Manuel Yo no digo que no lo hubiera hecho. No, no. Cuando Rajoy, cuando Rajoy, que fue cuando yo le hice la manifestación en la puerta del PP y lo digo públicamente, a mí me da igual porque yo no tengo ningún compromiso ideológico con nadie, ¿eh? Cuando el PP, acordémonos que había mandado a Margallo a Cuba, le metieron un puertazo en plena cara a Margallo porque no lo recibieron y a los dos días fue Zapatero con Moratino, hicieron fiesta allí con la tiranía, tal, ¿verdad? Y al ministro de España no le respetaron y lo vieron mandar 15 días después otra vez. Hay mucho... A Margallo. Hay mucha historia. Mira, cuando fue en julio, Casado nos recibía, se reunía con nosotros y Casado nos decía, ahí les prometo que voy a hacer todo lo posible porque desde la Unión Europea se regrese a la posición común sobre el régimen de La Habana. Les prometo, les prometo, pasaron esos días ahí de auge sobre el tema de Cuba y a Casado se le olvidó la promesa, ha sido Germán Teix el que ha tenido que ahí enfrentar muchísimo al régimen. Y ahora vemos que olvidándose de todo eso viene Casado y nos trae a Junior a España para decir que hay que quitar las sanciones económicas a la dictadura de La Habana y además para intentar... Pedro, 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 Lázaro, para intentar... A Junior no lo trajo Casado. Bueno, no lo presenta. A Junior no lo trajo Pedro Sánchez no lo presenta. Y habrá que explicar... Habrá que explicar... Por supuesto, pero no lo presenta Casado para intentar decir que bueno, que ahora hay que quitar las sanciones económicas a La Habana. Y vamos a la Asamblea de Madrid y el día que llegamos a la Asamblea de Madrid que además somos invitados por el Partido Popular, agradezco muchísimo la gestión de Almudena por supuesto en este sentido. Llegamos allí y viene Rocío Monasterio y dice pero bueno, ya ustedes le explicaron a estos cubanos que han traído aquí para hacer esta moción que ustedes acaban de decir que no van a aprobar que se condene al régimen de La Habana por la esclavitud que practican empresas españolas en la isla. Ustedes ya le dijeron que nosotros hemos presentado también una moción para que deroguen el convenio de más de dos millones de euros que hay en venta de armamentos directos a la dictadura cuando la constitución del propio régimen avala el uso de armamentos contra el pueblo. Ustedes ya han dicho eso porque ustedes vienen aquí y ahora tenemos que aprobar todos la moción del Partido Popular y ustedes al mismo tiempo están y siguen en la misma posición de ser o tener paño tibio con la dictadura. Hay que ver aquí, las cosas no son de cuando estaban, se mantienen ahora y seamos los cubanos los que tenemos que ejercer la presión para que los políticos cambien su comportamiento hacia lo que estamos viviendo a menos de que las buenas relaciones que tenemos con el Partido Popular hay que ser críticos. ¿Vale? Bueno, lo que mencionábamos es importantísimo que haya foros como este poner el foco en la situación que vive todos los que están viviendo el régimen cubano y además obviamente aprovechar todos los foros internacionales posibles pero si no llegamos a esas conciencias de esas personas que obviamente claro que es durísimo ponerse pues delante de militares y de personas del régimen denunciando y pidiendo libertad porque todo el mundo tiene algo que perder si tienes familias pero lo hemos visto en otros sistemas y lo hemos visto también en Venezuela que las medidas que se han tomado desde la Unión Europea en las sanciones pues tampoco están sirviendo de mucho y me imagino que tampoco servirían en el caso cubano aunque ayuden pero hemos visto en los últimos dos o tres años que las sanciones que hemos visto que se han hecho desde la Unión Europea hacia Venezuela y también desde los Estados Unidos no han terminado de causar el efecto que esperábamos porque el PDSA se mantiene el PDSA se mantiene y la responsabilidad no está en la Unión Europea está específicamente en la Comisión de Exteriores que lidera Borrell está ahí la responsabilidad y está ahí la ineficacia y ahí es donde está el problema y la Unión Europea participaba de ciertas complicidades es decir que la Unión Europea tiene muchos problemas de fondo es decir ahora yo voy a decir una cosa porque podemos estar transmitiendo la imagen de que los cubanos estamos trasladando nuestra responsabilidad a los políticos españoles a los políticos europeos no la responsabilidad de transitar Cuba hacia la libertad y hacia la democracia es nuestra y además como bien decía Osvaldo Payá que no se nos olviden muchos de los principios fundamentales de Osvaldo Payá la transición de Cuba es de nosotros los cubanos somos nosotros los que tenemos que transitar de una dictadura hacia una democracia ahora Javier como bien tú nos preguntabas ¿y qué podemos hacer nosotros? pues darnos oportunidad como la que tú nos estás dando hoy hablando claramente como tú nos estás hablando hoy sin tapujo y sabiendo que te estás jugando ya unas buenas vacaciones en Cuba porque no podrás ir porque te pasará como hasta el debate te pasará como hasta el debate yo a Cuba me entiendo que no puedo ir hasta que no te podamos recibir nosotros es mejor no es aconsejable ojalá llegara el día en que pudiera ir a Cuba y se ha recibido por un gobierno democrático créeme que ese día va a llegar y va a llegar no porque te lo diga yo Javier va a llegar porque el pueblo cubano ha dicho basta ya estamos cansados bien con el apoyo de la Unión Europea será mucho más fácil con el apoyo de los políticos españoles será mucho más fácil pero no el cambio está en nosotros y nosotros hemos dicho basta y el cambio está en nosotros no solamente por medio acababa yo de recordar Osvaldo pero son tantos los que han llenado la historia y tantas páginas de esa lucha por la democracia en Cuba los hermanos Arco en fin son tantos los que han pasado por las cárceles te recordaba ahorita a Mario Chánez de Armas 30 años en una prisión castrista ¿verdad? el cambio va a llegar a Cuba porque nosotros los cubanos hemos dicho basta y te voy a poner dos signos en 62 años no se habían visto esas manifestaciones multitudinarias que Javier no se la puede adjudicar ningún disidente esas manifestaciones que se han visto en Cuba han nacido en el corazón del pueblo cubano ningún disidente en Cuba tiene la capacidad de movilizar eso que hemos visto inclusive fíjate tú estamos viendo como hasta en zonas marginales de la cultura si es que el RAT pertenece a una zona marginal como esta canción de patria y vida ha dotado ahora a los cubanos de un himno bien como hasta en las zonas marginales de la cultura ya comienzan a empujar ya comienzan a empujar en una sola dirección yo quiero dejar aquí una puerta abierta a la esperanza porque cuando la esperanza no existe es como cuando estábamos en una celda y nos apagaban la luz y nos decían tú aquí te vas a podrir tú aquí tú de aquí no vas a salir tú en fin tú estás condenado para el resto de tu vida no yo estoy viendo por ejemplo en el exilio en Europa esta generación por eso que yo miro y siempre lo digo públicamente porque miro miro tanto a Lázaro Mireles y bueno yo sé que tú tienes una cierta simpatía por como se llama Junior Junior García bueno la historia de Junior está por demostrar está por demostrar pero yo en vez de poner mi vida y mi futuro en mano de Junior yo la voy a poner en tu mano porque Junior yo sé que cualquiera se asusta yo sé que cualquiera sale corriendo es normal es natural hay que ser comprensible porque miedo es normal hay que sentirlo pero si me la tengo que jugar yo me la juego a un líder como este y estoy viendo como en Europa cuántos movimientos hay cuántos cubanos eso era imposible lo vimos el otro día cerca de mil cubanos en las plazas del Vaticano ante un papa que miraba para otro lado es increíble que hasta el papa mire para otro lado no bueno no solamente miraba para otro lado nos expulsaban nos expulsaban a los cubanos que queríamos venir además que difícil y digo una cosa para que nadie se confunda yo he sido cristiano de base de los de verdad de los que se rompía la cara en Cuba o sea yo no puedo tener complejo ahora para decirle al papa que tenemos ahora que de alguna manera este no es mi pastor si vamos a debatir sobre la línea ideológica del papa tendríamos que hacer el programa más porque como dicen los evangelios las ovejas conocen a su pastor y le siguen este no es mi pastor que podemos hacer que podemos hacer rápido te digo mira atender a las demandas y a las necesidades que indica la sociedad civil cubana en un documento maravilloso que se llama pasos de cambio y podemos buscar estas peticiones de la sociedad civil cubana y ahí nos daremos cuenta que como nos decía Osvaldo Payá la noche no será eterna y el cambio de sistema para Cuba la noche no será eterna Lázaro Mirele presidente de acciones por la democracia muchas gracias por habernos acompañado Rigoberto Carceller presidente de Cuba democracia ya muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por invitarnos ya de nuevo Manuel Salva abogado de la cohesión justicia Cuba muchas gracias también por acompañarnos un mensaje de ánimo y muy fraternal a todos los que están sufriendo dentro de Cuba este régimen totalitario y a las familias por nuestro apoyo a nuestros hermanos cubanos con el deseo de que recuperen pronto sus libertades Cuba Libre ya se une hoy nuestro grito patria y vida buenas noches gracias Gracias por ver el video.